Los vídeos que hago, los hago con mucho esfuerzo, y mucha pasión por la salud natural, te agradecería mucho si le das me gusta a este vídeo o te suscribes a mi canal. Gracias. Como sugiere su nombre, el ejercicio aeróbico es cualquier forma de ejercicio que promueve la circulación de oxígeno por todo el cuerpo. Esto ayudará a que su corazón trabaje más rápido y, por lo tanto, lo hará respirar más rápido. La mejor parte del ejercicio aeróbico es que puede realizarlo en cualquier lugar, ya sea en su sala de estar, en su dormitorio, etc. Muchos tipos diferentes de ejercicio se consideran aeróbicos. Esto se puede dividir en períodos de 10 minutos. Esto puede ayudar a establecer pautas mínimas para reducir el riesgo de colesterol, diabetes y presión arterial alta. También puede quemar calorías si planea hacer ejercicio aeróbico durante 30 minutos seguidos. No olvide calentar adecuadamente, enfriar y estirar en su sesión de ejercicio aeróbico. 1. Ayuda a mantener un peso saludable. Los ejercicios aeróbicos ayudan a quemar calorías. Seguir regularmente incluso 30 minutos de entrenamientos de intensidad baja moderada puede llevar a perder el exceso de peso o incluso puede ayudar a mantener un peso ideal. 2. Mejora la aptitud cardiorrespiratoria. Si realiza regularmente ejercicio aeróbico durante 30 minutos, puede ayudar a mejorar la capacidad de usar oxígeno. Esto sucede cuando la capacidad del corazón para transferir sangre, oxígeno, a los músculos. Esto sucede gradualmente a través de un aumento en el tamaño de las cámaras de bombeo del corazón que les permite enviar la misma cantidad de sangre sin necesidad de bombear rápido. A medida que te acostumbras a la intensidad del ejercicio, se vuelve más fácil y además puedes realizar una actividad por más tiempo. 3. Mejora el estado de ánimo. El ejercicio puede conducir a la liberación de hormonas felices, de las que todos somos conscientes ahora. Mover el cuerpo aunque sea de vez en cuando puede ayudar a mejorar el estado de ánimo. Esto está siendo confirmado por uno de los estudios en los que se pidió a las personas que sufrían de depresión que hicieran 30 minutos de ejercicio aeróbico diario, que incluía caminar en una cinta rodante. Todos los individuos reportaron una reducción significativa en sus niveles de estrés y síntomas de depresión. 4. Mejora la salud del corazón. Los ejercicios aeróbicos ayudan a mejorar la eficiencia del corazón para bombear la sangre a los músculos y, por lo tanto, la American Heart Association recomienda encarecidamente seguir regularmente ejercicios aeróbicos como caminar, trotar, nadar, etc. Para esto, el ejercicio aeróbico también se conoce como ejercicio cardiovascular. También pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol, y ayudar a elevar los niveles de colesterol bueno en el cuerpo. Esto también puede ayudar a controlar los niveles de presión arterial. 5. Mejor resistencia. La realización regular de ejercicios aeróbicos tiene un impacto positivo en el corazón y los pulmones, lo que puede ayudar a mejorar la resistencia y la resistencia. Puede comenzar cualquiera de los ejercicios aeróbicos, y aumentar gradualmente la frecuencia y la intensidad del ejercicio hasta llegar al punto máximo. Luego más ejercicio de intensidad moderada y así seguir trabajando en tu resistencia. 6. Evita la infección viral. El ejercicio aeróbico activa tu sistema inmunológico de una buena manera. Esto puede dejarlo menos susceptible a enfermedades virales, como el resfriado común, la gripe y otras enfermedades crónicas. Los ejercicios aeróbicos son actividades cardiovasculares de alta intensidad que promueven un sistema inmunológico saludable y mantienen a raya las enfermedades. 7. Mantiene las arterias limpias y libres de obstrucciones. El ejercicio aeróbico aumenta la lipoproteína de alta densidad, HDL, el colesterol bueno, y reduce la lipoproteína de baja densidad, LDL, el colesterol malo. Esto puede resultar en una menor acumulación de placas en las arterias, manteniendolas libres de obstrucciones. 8. Ayuda a mantener una buena calidad de vida. El ejercicio aeróbico mantiene los músculos fuertes, lo que puede ayudarlo a mantener la movilidad a medida que envejece. El ejercicio también puede reducir el riesgo de caídas y lesiones por caídas en adultos mayores. Puede mejorar su calidad de vida al ayudarlo a mantenerse activo y enérgico durante todo el día. Además de todos estos beneficios, asistir regularmente a clases de aeróbicos puede ayudarte a hacer más amigos. Por ejemplo, salir a caminar juntos, unirse a una clase de natación, jugar al tenis o al badminton. Es la forma más eficaz de asegurarse de que lo hace con regularidad. Gracias. Gracias.